Al principio sentí que no lo podía lograr, pero con la ayuda de mis profesores salí adelante. Institución Educativa Privada Católica, Gloria de las Américas, ofrece a sus estudiantes los diversos niveles de inicial, primaria y secundaria, alto nivel académico, aula y enseñanza personalizada, inglés intensivo. Contamos con una aula condicionada para mejorar la enseñanza del idioma. Dentro de los talleres que brindamos tenemos baile, artes plásticas, emprendimiento, matemática lúdica, informática y diseño gráfico. Infraestructura amplia y moderna, diseñada para un óptimo aprendizaje. Nos encontramos situados en el Distrito de los Olivos, a cuatro cuadras del Óvalo Guandoy, altura del Complejo Deportivo IPD. Para mayores informes pueden llamarnos al 529-9483 o pueden acercarse a la institución. También pueden contactarnos mediante nuestras redes sociales IEB, Gloria de las Américas, Gloria de las Américas, edificando un futuro. Formamos jóvenes con una visión emprendedora.